Haciendo mi desayuno Unos pancay Con fresita y blueberry Y berries Y fresa Listo Para decorar Unos fresitas 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 Bien. Bueno, va a desayunar, unos panques con fresita, decoración. Coracioncitos, abanico. y 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